mantiene retenida desde hace tres días una barcaza que transportaba 50.000 barriles de petróleo brasilero. Nuestro corresponsal Cristian Pérez nos amplía la información. Muy buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, y buenas tardes también para todos nuestros clientes. Como vemos en imágenes, un grupo de indígenas pertenecientes a la asociación de Alicobar, de indígenas del Cuinagua, han tomado una barcaza con 50.000 de petróleo. Barriles. Que solicitaron que esto es medida debido a que Petrotal hay una demora por parte de un convenio que han hecho por parte de la asociación de Alicobar junto con la empresa Petrotal. Pero eso llama la atención porque un grupo de comunidades, de la Junta, de autoridades, también han denunciado este hecho, ya que este grupo de indígenas que había tomado posesión de esta barcaza habían entrado con rifles y también habían usado a niños y mujeres para que puedan hacer esta protesta. Pero mediante esta protesta también la empresa Petrotal ha emitido un comunicado donde hacen un llamado al gobierno para que en el marco de la legalidad realice las acciones necesarias que permitan restablecer el orden en el distrito de Puinagua para garantizar el libre tránsito de los ríos. Asimismo también la empresa, a través de esta nota de prensa, indica que a la fecha mantiene interrumpida la operación en el campo Bretaña. Ha manifestado su voluntad de firmar con el Estado la adenda de contato de licencia del OT-95 para crear y fortalecer el fondo de desarrollo del distrito de Puinagua. Le comento que ya esta barcaza ha sido también, ya ha seguido su tránsito por el río de Puinagua y ya no está retenida a esta hora de la tarde. Ok, dentro de las personas que estaban retenidas, me imagino que el personal que dirige esta embarcación, ¿qué se sabe al respecto? ¿Utilizaron fuerza también con ellos? Le indico que a través de esta toma, de esta posición que habían hecho estos grupos, este grupo de indígenas pertenecientes a Aidecoban, también los tripulantes junto con los responsables de esta barcaza han hecho una denuncia, una denuncia penal frente a estos actos que ha sucedido ahí en el río Puinagua. Bien, y de las demandas particulares que exige esta comunidad, ¿cuál podemos resaltar? Sí, exactamente, hay un fondo, un aporte del 2.5 de valor de la producción de petróleo, esto indica también la empresa petrolera que siempre que la operación y el transporte del crudo en el distrito no sufra paralizaciones por conflictos sociales. Hay una parte de demora frente a este 2.5 que hay del aporte de lo que es la adenda del compromiso y hay una nueva fecha que es el 14 de diciembre para que puedan ya solucionar todo este tema tanto la junta de autoridades que hay un grupo en Puinagua también con el punto de Aidecoban y también con la empresa PetroTales. Ajá, a través de una mesa de diálogo me imagino con las autoridades. Y ahora, ellos, ¿qué te han comentado los miembros de esta comunidad? ¿Estarían dispuestos a realizar otro tipo de acciones, de estas características en caso de no lograr acuerdos? Ellos están, el grupo de Aidecoban, esperando que sea pronto esta reunión porque se había suspendido en varias fechas y ellos han manifestado que todavía están en protesta, han tomado el río y también eso será una primera medida de lucha y también esperan que en los próximos días también se estarían tomando otro tipo de medidas para que puedan llamar la atención tanto al gobierno central también como a la empresa PetroTales. Y por parte de la junta de autoridades también de Puinagua, hacen un llamado también y piden a la calma también para que no puedan ocurrir estos tipos de hechos en la región Loreto. Pero también en estos días, en estas últimas horas también, como te menciono, que la empresa PetroTales también hace un llamado al gobierno para que puedan... Peruanos, exacto. Claro, ver todo este tipo de legalidad y puedan llegar a un buen acuerdo, tanto como te menciono, Aidecoban, la junta de autoridades, la PetroTales, y el gobierno central a través del Ministerio de Energía y Inmigración. Esperemos que así sea, Cristian. Muchas gracias por tu reporte muy importante.